Hablamos con el señor Pablo Mancilla, que es el presidente de esta federación andaluza y nos va a hablar un poco de este torneo, pero también me gustaría hablar por los proyectos y aprovechamos también por ese proyecto juvenil que tenía ahí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, sí, tenemos muchos, muchos proyectos porque tenemos muchos distintos tipos de gente jugando al golf. Tenemos personas senior como nosotros, los seniors son mayores de 50, o sea que somos muy jóvenes senior, pero tenemos también muchos chavales muy jóvenes y a los que tenemos que apoyar, por supuesto que sí. Y bueno, tenemos aquí esta rueda de prensa en la cual vamos a conocer muchos datos. Ustedes ya adelantarán con los suplentes. Sí, claro que sí. Este es el circuito senior de la federación. Se van a jugar, se jugamos siempre en dos campos. En esta ocasión es Santa Clara y el Chaparral. Bueno, es probablemente el circuito que mejor funcione en la federación andaluza. La mayoría de los jugadores de golf que tenemos son senior, porque el golf es un deporte nacional que se puede practicar a cualquier edad y eso hace que tengamos muchos jugadores serios aquí en el golf. Bueno, 100, 103 jugadores van a competir. La verdad es que es un éxito, ya te digo, es maravilloso, porque al final es vivir al aire libre, no se ha parado durante la pandemia, todo lo contrario, subimos el número de jugadores durante la pandemia porque no hay mejor sitio más seguro en el mundo que estar en un campo de golf. ¿Sus objetivos futuros más cercanos? Bueno, lo más cercano es la Solgencap, obviamente. Estamos trabajando para que el éxito de la Solgencap de 2023 sea absoluto y bueno, nuestro objetivo es ahora mismo situarnos, llevamos, cuando entramos a la federación, éramos 43.000 federados, estamos llegando a 49.000 y tratando de acabar en el número mágico de 50.000. ¿Qué problema os encontráis? Bueno, problema fundamental, pocos, la verdad es que pocos, pero sí, probablemente no es un problema, sino una característica es luchar por que el golf se conozca como un deporte que es bueno para la sociedad, que es sostenible y que da muchísima riqueza a Andalucía y a la Cosa de Sol en particular. Muchas gracias por atendernos y yo creo que en breve va a empezar esta rueda de prensa, que estaremos pendientes de cada detalle que nos conté. Perfecto, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Santa María, a nuestras instalaciones. Santa María Golf, estamos muy contentos, muy ilusionados de celebrar esta competición aquí en nuestro campo de golf. Gracias a nuestro presidente Pablo y gracias al ayuntamiento también por estar aquí con nosotros hoy. Creo que hemos puesto el campo en las mejores condiciones que ponemos, nuestros técnicos han estado trabajando todos estos días y espero que lo pasan bien y que ganen lo mejor. Gracias. Bueno, las mejores, porque la verdad es que da gusto venir a Santa María, da gusto. Alí, tú das las gracias a la federación, pero muy al contrario, somos nosotros los que tenemos que dar las gracias a Santa María Golf por acogernos. Es bueno, es un sitio que si no lo conocéis, tenéis que venir a conocerlo porque es un campo fantástico. De hecho, se han hecho obras últimamente durante la pandemia, aprovechasteis para reformar el campo de golf y está en unas condiciones espectaculares. Así que, bueno, y el apoyo del ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, lo decíamos antes en la radio, Marbella es la capital de la costa del golf. Y como no puede ser de otra forma, el ayuntamiento de Marbella siempre apoya este deporte. Así que, en mejor sitio no podemos ir. Efectivamente, bueno, es verdad que en verano el golf es su temporada baja, pero a pesar de ello vamos a tener una ocupación muy importante de jugadores. Estamos hablando de 103 jugadores en todo el torneo. O sea que está muy bien. Sí, la verdad es que no paramos, no paramos y no queremos parar. Y gracias, bueno, gracias al trabajo de todos los campos de golf, al trabajo de todos los clubes, de toda la industria del golf, y hombre, y un poquito que ayuda a la federación, pues la verdad es que estamos creciendo. Y siempre con la ayuda de las administraciones públicas, yo siempre hablo y veo las caras de envidia de los demás presidentes de federaciones autonómicas cuando les comento lo bien que nos tratan las administraciones públicas al golf aquí en Andalucía. Desde el Ayuntamiento, Diputación, Junta Andalucía, y la verdad es que, bueno, con empresas y con campos de golf como los que tenemos, y con las administraciones que nos apoyan, solo podemos triunfar. Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotros, bueno, desde el Ayuntamiento y en representación del Ayuntamiento, pues bueno, para nosotros siempre va, el golf siempre va a tener el apoyo del Ayuntamiento, el binomio que para Marbella es el turismo con el deporte, y el golf es, pues, digamos, conlleva esas dos palabras juntas. En estas magníficas instalaciones de Santa María, este circuito senior con la Federación Andaluza, que siempre tiene nuestro apoyo, y para nosotros, vamos, por nuestra parte siempre va a tener el golf y todos los deportes, pero en este caso el golf, el apoyo del Ayuntamiento. Sí, ahora mismo la verdad que el deporte llevamos, bueno, incluso en pandemia, ¿no?, pero bueno, el deporte nunca ha parado, y bueno, con la cantidad de campos de golf que tenemos aquí, hay circuitos, como ha comentado Pablo, pues la verdad que se acogen aquí muchos campeonatos, y la verdad que, bueno, y en cuanto a deportes, pues ahora mismo tenemos un 3x3 de baloncesto, hay el mundial de baloncesto también, pero bueno, lo importante es que venimos aquí a hablar de golf, de este circuito senior, con esa gran participación que tiene, como ha comentado Pablo, de 102 participantes que es mucho, y seguro que va a haber un gran nivel, y como hemos comentado, en estas magníficas instalaciones, y entonces, pues bueno, a disfrutar del día, del sábado, para, bueno, vamos a ver seguramente un buen ambiente. Pues un poquito antes de la pandemia ya tenía mucho éxito, y a partir de la pandemia ha sido explosivo. El deporte de golf ha crecido mucho, ha crecido en torno a un 10% aquí en Andalucía, y se ha visto reflejado en el circuito senior fundamentalmente, porque ya digo, el golf es probablemente el deporte que más, que a más edad se puede seguir practicando, y eso se refleja en el número de jugadores de golf que tenemos, que tenemos una gran cantidad de jugadores de golf por encima de los 50 años. ¿Que vienen de toda Andalucía? Vienen de toda Andalucía, sí son, de hecho son muy fieles, nosotros ese circuito lo hacemos en todas las provincias de Andalucía, incluso, por ejemplo, en Jaén, que solo tenemos un campo de golf, también vamos allí, en Córdoba tenemos dos campos y también vamos a Córdoba, y los jugadores senior son muy fieles a este circuito, y la verdad es que están encantados de desplazarse, porque además no es solo una competición deportiva, sino una oportunidad de pasarlo bien en sitios extraordinarios. A nosotros simplemente se prepara el campo para los jugadores, la que prepara es la competición, es de un tiro a las 9 de la mañana, y el número que ha dicho el presidente, espero que todos lleguen aquí y disfrutan de nuestras instalaciones. Bueno, hablamos con el señor Alisa Edi, que es el consejero delegado, estamos aquí en este bonito campo de golf, que es emblemático, aquí también en la Costa del Sol, en Marbella, y bueno, vamos a hablar un poquito de esta reforma que ha hecho, y yo tenía mucha curiosidad de saber qué ha consistido, cómo ha quedado todo, el resultado final lo estamos viendo ahora, pero esto conlleva un gran trabajo y mucho mantenimiento, ¿no señor Alisa Edi? Sí, por supuesto, por supuesto. Vale, el campo de golf siempre es mantenimiento diario, ¿sabes? Y no es fácil, pero estamos contentos, después de un esfuerzo la Federación Andaluza nos ha elegido por esta competición. La verdad, en Santa María Golf estamos muy contentos por esto, y mi equipo han trabajado fuerte estos días, y creo que han preparado el campo en buenas condiciones. Bueno, ahora va a empezar este torneo, pero me imagino que tendréis para toda la temporada, que viene también mucho turista, que tenéis muchos proyectos ya aquí cerrados con Santa María. Sí, sí, tenemos, por ejemplo, un proyecto importante, nosotros queremos convertir la Casa Club en un hotel, y estamos negociando con el ayuntamiento, y creo que estamos llegando a un buen fin, y espero empezar pronto por este proyecto, sí. Pero dicen que todas las temporadas son importantes, el golf aquí juega todo el año, ¿no? Sí, sí, estamos abiertos todo el año, claramente el golf en el verano es una temporada baja, hay más gente que viene a jugar aquí, claramente en invierno, turistas y locales, pero la verdad hay gente, gracias a Dios, hay bastante gente, por ejemplo, estamos contentos. Y la juventud, ¿se ve muchos chicos jóvenes ya con esta inquietud de querer jugar, también es un deporte que, bueno, pues que te relaciona mucho con otras empresas, con muchas personas, ¿no? Sí, sí, hay bastante jóvenes que vienen a jugar, y vienen en grupos, y se alegra cuando uno le ve, nosotros le damos descuentos, y casi todos los campos le dan descuentos a estos jóvenes, para jugar y para también de alguna forma incentivarles a que vienen más veces, sí, sí. Bueno, este torneo va a empezar dentro de unos días, ¿cómo lo ve? ¿Cómo está viendo el panorama? Sí, bien, bien, el sábado, el sábado a las 9 de la mañana empieza la competición, y bien, bien, estamos contentos, todo organizado, Todo perfecto, todo perfecto, gracias. Muchas gracias por atendernos, y enhorabuena por tener este campo de gol, también mantenido tan bonito, gracias. Gracias, gracias por estar aquí, gracias.